El Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. Un día como hoy son muchas las manifestaciones para aquellas personas que día a día se esmeran por cumplir con sus labores, caracterizándose como los héroes sin capa. Después de más de un mes de parálisis por el COVID-19, los trabajadores y empresarios coinciden en que los esfuerzos deben apuntarse al salvar los empleos. A todos un feliz Día del Trabajo.